¡Vanud! ¡Vanud! Hoy, mira, sigue nuestra cuenta de Instagram, usted va a entrar a Puerto Rico Gana. Añade un comentario a la foto de Ale DJ que tiene 400 dólares, que está ahí. Dale like y llegue a la foto y automáticamente haremos un sorteo en vivo hoy viernes 15 de noviembre y podría ganar 400 dólares. Es completamente gratis. Y vamos a comenzar, pero antes de comenzar, el agradecimiento más importante de hoy, gracias a Walter Soto que me hizo la corbata. ¡Gracias, Walter, que me hizo la corbata! ¡Saluda de la noticia! ¡Gracias, Walter! Hoy, escuchen bien, hoy se va el carro Mata nuevo de paquete. En la llave ganadora, hoy hay 2.200 dólares. Y en el peso exacto, 1.200 dólares. Mucho chavo, mucho chavo. Ya me invito, voy a estar bailando en el Baila Si Puede. Gracias a los chicos, Eñito Acosta que está por ahí y Simona Petric de Sabor Ajeno Dance Studio. Ya me invito, vamos a estar con nosotros. Pero antes, pongan los teléfonos rápidos, que el primero que llame, señores y señores, Puerto Rico, 787-641-2178. 641-2178 va a tener la oportunidad de jugar conmigo por 1.000 dólares. Llama ahora mismo. 641-2178. Usted sabe cuántas llamadas están entrando ahora mismo al cuadro de Telemundo. Me dicen que ya tenemos a alguien en línea. El que va a jugar es de Ponce. Por 1.000 dólares en el 21. Sergio Martínez. Buenas noches, Sergio. Sí, buenas noches. Sergio, ¿cómo tú estás, mi amigo? Feliz, feliz. Sergio, ¿con quién tú estás ahí en tu casa? Con mi pareja, mi esposa. Con tu esposa, ¿cómo se llama ella? Ella va a Cicruz. Muy bien. Sergio, vamos a jugar por 1.000 dólares el 21. ¿Estás listo para jugar conmigo? Sí, estamos listos. Ok, Sergio, Estefani mueve ahí las cartas y entonces le voy a preguntar a Sergio, hazte dos, dos, exacto. Sergio, escúchame bien, ¿con cuál de los dos lados tú quieres empezar? ¿Con el que yo tengo la mano o con el otro? El que tú tienes la mano. ¿Con este tú quieres empezar? Ajá. Ok, vamos allá. Sergio, 1.000 dólares para Ponce. Comenzamos la primera carta para mi amigo Sergio y la primera carta lo es 1.000. 1.000. 8.000. ¿Vamos bien, Sergio? Sí, ahí vamos. Vamos bien. Sergio, segunda carta para mi amigo Sergio de Ponce. Por 1.000 dólares en efectivo en 3, 2, 1, 18. Eje. Sergio. Sí. Pregúntale a tu esposa que si ella quiere que tú te quedes ahí en 18 o quiere pedir otra carta más. Vale. ¿Qué ya tenemos? ¿Quedamos? ¿No quedamos? ¿Quedamos? ¿Se quedan? Sí. Sí. Ponme a tu esposa, ponme a tu esposa un momentito. ¿Cómo? ¿Qué lo hago? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, gracias. Mira, tu esposo tiene 18, tenemos que llegar a 21. ¿Tú quieres que tu esposo se quede en 18 o pide una carta más? Se queda ahí. Se queda ahí. Se queda ahí. Se queda ahí. Amenazado. Ok. Ponme a tu esposo de nuevo. Chacho. Que pida otra. Bueno, vamos a ver si mi amigo Sergio tomó una buena decisión. En la primera carta para Alex y Jay, mi amigo tiene 18. La primera carta es un, un, seis. Tomaste una buena decisión. Pero, ahora me toca jugar a mí. Ya yo tengo seis. Tú tienes 18. Próxima carta por mil dólares. En tres. Dame los mil pesos acá. Pa' Ponce. Desde Ponce, la vengo siguiendo a usted. Ahí está ahí. Ok. Mira, la próxima carta de Alex y Jay en tres, dos, uno. Es un seis. Tengo doce. Si esto me pasara en el casino. A mí no me pasa esto en el casino. Ok. Sergio. Sergio, ¿verdad? Yo tengo doce y mi amigo tiene 18. Próxima carta para Alex y Jay por mil dólares. Una vieja, una vieja. En tres, dos, uno. Quince. Sergio. Tú tienes 18. Yo tengo 15. Me toca pedir una carta más porque tú me estás ganando. Mil dólares. No, no, no. Sergio. Créeme, créeme. Te lo juro yo a ti que yo quiero que tú te lleves los mil pesos. Pero el productor me está mirando que no puedo intervenir. Tiene que ser legal. ¿Está bien, papá? Ajá. Te lo juro que yo quiero que te lleves los mil pesos. ¿Qué vas a hacer con los mil pesos, papá? Bueno, para navidades, regalos, mis hijos. Muy bien. Muy bien. Próxima carta para Alex y Jay. Por los mil dólares. En tres, dos, uno. Te lo llevaste, mi amigo, felicidades. Felicidades, Sergio. Sergio, mira. Te lo ganaste. Escúchame, dale un beso a tu esposa, pero que se oiga acá el beso. Dale, pégate ahí. ¡Uah, uah! ¡Uah! Felicidades, felicidades, mi amigo. A ver, María. Estamos listos. Felicidades. Felicidades, pero ahorita, ahorita, Stephanie, tengo otra llamada. Así que todo el mundo pendiente. No se vaya, que ahorita voy a jugar por mil dólares más y una llamada va a entrar. Pero ahora nos vamos con Baila si Puedes. Dímelo, Jenny. Uno de los más que se disfruta de nuestra audiencia. Baila si Puedes por 200 dólares. Aquí en Puerto Rico, gana. ¿Estás bien? ¿Qué panita? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Papi. Bueno. Trajiste bailarina nueva hoy. Esta chacha. ¿Y chacha? Está de vacaciones. Está de vacaciones. Y ella es de sabor ajeno. Sabor ajeno en Gurabo. De Gurabo, sí. Yo la había visto a ella en la actividad. Sí, sí. Mira, bienvenida. Mira, el número de teléfono de tu agencia. 787-512-2324. Mira, ¿y qué vamos a bailar hoy? Hoy vamos a bailar una salsa y luego un chacha-cha. Vamos a bailar la salsa, venga. Muchachos, escuchen bien. Los coreógrafos van a tener la oportunidad de dar 30 segundos de baile. Ustedes estén pendientes porque después van ustedes. El de ustedes, el de ustedes, que lo haga mejor al final, se va a llevar 200 dólares en efectivo. ¿Preparados? William. ¿Estamos ready? Dale, voy a ti. 3, 2, 1, ¡nos fuimos! Míralo, míralo. Ese lo quiero. Ese lo quiero. Ese lo quiero. Ese lo quiero. Ahora, Zuleika y Franco, ven para acá. Franco, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿De qué pueblo viene, papá? Barranquita. De Barranquita. ¿Y ella es su esposa? Sí. Muy bien. ¿Cuántos años llevan de casado? 11. 10 para 11. 10 para 11. Está bien. Franco, vio cómo lo hizo mi amigo y mi amiga, ¿verdad? ¿Estamos listos? ¿Cuál es? ¿Quieres saber el principio? Venga acá. Venga, rápido, rápido. El principio. 3, 2, 1. Chaca, 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 chaca. ¡Jua! ¡Jua! Y entonces el que tú le haces así a ella, ahí. Le das vueltita en el... Ahí, ahí. Ahí, ahí. Esa la quiero. Esa la quiero. Espérate, no me la marees, no me la marees. Dale para allá. Ok. Ahora sí. Estamos fácil. Está bien facilito. Mi amigo desde Barranquita, Zuleika, estamos preparados. Señoras y señores, por 200 dólares. Esto promete hoy, esto promete. Baila si puedes. Zule, 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 mi tierra. Traigo un sol. Una alegría. Zule, 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 debo de adentro. Traigo un sol. Para la tierra mía. Zule, 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 mi tierra. Ahí, tres. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Fácil. Es bien fácil. Eso lo hacemos ahí todo el mundo, allá en la casa. Allá está la abuelita en su casa, dando vueltas así con el abuelito. Ok. Estamos listos. Tres, dos, uno. ¡Nos fuimos! Ahora. Son, son, son. Ahora. El trompo, el trompo. El trompo. Ahí está el trompo. Ahí está el trompo. ¡El trompo! ¡No! ¡Siéntese! Hasta ahora van ganando. William, Denise, vengan para acá. A la estrellita, vengan para acá. Hola, Denise, ¿de qué polvo viene, mi amor? De Naguavo. De Naguavo. ¿Y William también de Naguavo? Sí. ¿Ustedes son esposos? Sí. ¿Cuántos años llevan de casado? 15 años. 15 años, muy bien. Que ya no baila. ¿15 años que ya no baila? No sé. No, pero tranquilo. Vamos a ver cómo lo hacemos. William, ¿viste cómo es? Estamos ready. Es fácil. ¿Estamos listos? Esto es Baila, si puede. Ahora, William. Dale, William. Dale, William. Ahí, William. Ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Báilalo, William. Báilalo. ¡Cola! ¡Cola! Eso es William. Ustedes son de Naguavo. De Naguavo. Se pasan allí en el malecón, allí. Allí. Saluda a mi amigo de allá del malecón. De Maquito, allá de esta Tony, allá que está con nosotros. Del Maquito de Caracol y saluda a Chumal también. Mis amigos, vengan para acá. Milagros. Avidad. Vengan para acá. Ustedes son esposos. Correcto. ¿De dónde vienen? De Fajardo. De los Cariduros de Fajardo, allá. ¿Estamos listos? Avidán. Milagros. Tres, dos, uno. ¡Nos fuimos! ¡Vinolo ahí! ¡Vinolo ahí! ¡Vinolo ahí! ¡Vinolo ahí! El trombo, milagro, el trombo, abajo. El trombo, abajo, milagro. El trombo, milagro, abajo, el trombo. Anda, siéntate ahí, milagro. Bueno, chicos. Le toca a ustedes tomar... La decisión. Sabor ajeno. Necesito que tú me digas cuál de esas tres parejas. La pareja número uno, la pareja número dos y la pareja número tres. ¿Cuál de ellos tres es el ganador y se lleva los 200 dólares? ¿La uno, la dos o la tres? Bueno, fue difícil, pero creo que la tres. ¡La tres! ¡Echa! ¡Que vayan, mis amigos! ¡Que vayan, mis amigos! ¡Suelta, maestro! ¡Suelta la ruina! ¡Suelta la ruina! ¡Echa! ¡Qué estilo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El aplauso! ¡Y ahora me voy con el carrito de compra! ¡Dímelo! ¡Jady! Para llevarse la más buscada, un Smart TV de 40 pulgadas. Lidia, ¿cómo tú estás? ¿Estás bien? Muy bien, sí, gracias. ¿De qué pueblo vienes? De Buenabo. Pero es que yo te vi ahora mismo en el público. ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, que yo la vi! ¡Adiós, pero mira qué rápida, qué rápida es! ¡Lidia, cómo estás! ¡Pero cómo tú hiciste de estar de aquí para allá! ¡Déjame llegar ahí al carrito otra vez! ¡Déjame llegar al carrito! ¡Póchame el carrito ahí! ¡Adiós, pero mira! ¡Adiós, pero estás aquí! ¡Gané! ¡Yo corro rápido! ¡Pero tú corres rápido! ¡Déjame ir! ¡Llega ya otra vez, llega ya otra vez, llega ya otra vez! ¡Ea, rayos! ¡Son gemelas, son gemelas! ¡Sí, ese es tu refuerzo! Mira, Lidia, ¿de qué polo tú eres? De Guaynabo. De Guaynabo. Lidia, yo tengo el carrito de compra que tiene un LCD 40 pulgadas. Yo quiero, yo quiero que te lo lleves. Yo también lo quiero. ¿Estás lista para jugar con nosotros? Sí, estoy lista. Lidia, estamos listos, señores y señores. ¡Que venga la gemela, que venga la gemela al lado de Lidia! ¡Venga la gemela, rápido! ¡Ahí está, señores y señores! ¡Ahí están! ¿Cómo le dicen a Juárez? ¿Le puede decir Juárez? Gemela. Oye, pero estas gemelas llegaron aquí a mandar. En 3, 2, 1... ¡Tíralo, tíralo el carrito, tíralo el carrito! ¡Tíralo el carrito, tíralo el carrito! ¡Tíralo el carrito! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó la gemela! ¡Tíralo el carrito, tíralo el carrito, tíralo el carrito, tíralo el carrito, tíralo el carrito! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Dinero!